Seguimos de la tarde de QTV compartiendo con ustedes a través del canal 14 y este es un momento de mucha testosterona por eso le dijimos a Ivana González, a mi querida compañera, andá, andá pues andá para allá porque no te conviene acercarte a esta gente fuerte el aplauso por favor para mí y uno, y uno de sus pupilos se podría decir, uno de sus tantos pupilos ¿Cómo es tu nombre? Gastón Herrera Gastón Herrera, señoras y señores para todos ustedes Próximo a convertir en el Bryan Classic también Sí, gracias por la invitación Quique y Ivana ahora el 19 de septiembre y alargamos el sudamericano Bryan Classic y paralelo a eso, no te olvides que hay otro torneo más que es el Natural Manía, que viene el campeón del mundo que es Víctor Velázquez y San Ruralde así que va a ser un evento, un doble evento, digamos El doble evento que se va a llevar a cabo nuevamente en Termas del Río Hondo Nuevamente Quique, ahí en Termas del Río Hondo, en el Centro Cultural General San Martín Hermoso lugar, el año pasado ya hemos tenido la experiencia y se lo hemos mostrado a ustedes lo hemos compartido a través de QTV de este Sudamericano Bryan Classic 2014 que fue genial, fue excelente el lugar está muy bien pensado, está ideal me parece para los torneos Sí, vos sabés que la semana pasada hemos ido con mi esposa a ver algunas cosas y bueno, prendieron todas las luces y bueno, chequeamos algunos detalles que faltaban esa vez que era un poco más de iluminación, así que va a estar súper iluminado todo así que va a ser un evento, un mega evento como le llamo yo así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa tenemos una expectativa muy grande, viene Brasil, de Brasil vienen 15 te vas a perder ahora espectacular, no me voy a perder nada entramos a participar por primera vez en un torneo primera vez, primera experiencia qué forma de empezar hermano, va a estar heavy estamos preparando a full, ¿no? a full ahora en plena etapa de dieta dieta y entrenamiento mucho entrenamiento mucho ¡Empente Chanti! ¡Oye! dice que quieres ver un poco de... de... ¡No, no, no! en terma y vaya que vaya el hotel no y vaya no le importa no te hemos traído 5 entradas para que sorteen sí ¡¡Una para mí! y te hemos traído de regalo una de las medallas que vamos a... ¿Eso es de regalo para nosotros? Sí ¿Puedo mentir que me la gané? No Puedo decir esta... Siempre le traemos regalos para vos, pero para Ivana nunca, así que para Ivana también lo vamos a... ¿Esta también para Ivana? ¡Esta para Ivana! ¡Bueno! Que bueno, pará. Ivana, esto se llama medalla. Te la dan cuando ganas algo. Sí, vos también. Ni el colectivo no corre. No, pero bueno, lo que pasa es que siempre le traemos regalos a vos y a Ivana nunca. Claro, muy bien, muy bien. Parece genial que piense en Ivana. Igual se termina llevando todo ella. Termina la temporada que usted ve y todo desaparece. Todos los muebles que ustedes ven aquí están en la casa de Ivana. No te puedo creer. Bueno, hermano, gracias por las entradas, por los obsequios y por supuesto deseamos que sea un gran torneo el próximo 19 de septiembre. Ya saben, 19 de septiembre, Centro Cultural General San Martín, Termas de Río Hondo, Campeonato Sudamericano. Van a estar presentes países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Venezuela. Y, por supuesto, Argentina. Argentina entera de punta a punta y los representantes locales. ¡Que el año compite al pique! El año que viene voy a venir con una medalla de esta. Probada, obviamente. Hace 10 años que me decís que vas a querer con un pique. No, hola, no, ya estamos viejos. Bueno, ahora, yo soy más pícaro. Sí. Yo voy a entrar en la categoría de... Voy a esperar a cumplir 40 años. En la Master. Claro, voy a esperar. Me faltan dos años nada más para cumplir los 40. Y entro en la Master, este... ¡Perfecto! Choreamos. Ahí choreamos. Ahí, pregunte a Ivana en qué categoría. ¿Y ella puede entrar tranquilamente en fitness? ¿Qué sabe? No la mires así, asqueroso. Dejá de mirarla así, Ivana. Vamos a la... ¿Quieres compartir una nota a mujeres hermosas también? Además de Ivana, mujeres hermosas en Elvis. Pero ningún problema. Ahí estuvimos disfrutando con la gente que fue a encontrarse otra vez, con otro fin de semana en Elvis, con este gran lugar. Y nosotros, por supuesto, con la gente de Look Model, José Antonio y las cámaras de QTV. Todo esto junto, mirá. Y ya nos encontramos en el Mi Bar, por supuesto, con José Antonio y la gente de Look Model, que empieza una nueva temporada y, por supuesto, tienen que venir las presentaciones de la misma. Como corresponde. Todo el glamour, el brillo, el color, las flores, las mariposas, las rayas. Todo lo que se usa entre primavera y verano 2015. Y algunas tendencias que todavía no han llegado a Santiago del Estero ni a la Argentina, que, por supuesto, vos ya las tienes. Ya tenemos en la parte de producción, en la parte de lo que es la colección, de lo que se va a ver ahora. Y en todo lo que se va a ver en el verano, en Punta del Este, Ibiza, bueno, Cancún, toda parte que está en pleno verano. Y nosotros el próximo enero tenemos toda la colección. Ya estamos preparando justamente la visita nuevamente a Punta del Este, con las chicas de Look Model, haciendo la diferencia también con Santiago de Nias, allá en el país vecino. Ahora tenemos el próximo sábado la invitación para verlo a Michael Bolton, el recital exclusivo que da el Conrad. Bueno, estamos todos invitados ahí con todo el grupo. Así que, bueno, vamos a ver si podemos ir el 6 de septiembre. Michael Bolton en Conrad. Y bueno, preparando la temporada ya para afilar las puntas y tener un verano fantástico que, bueno, que nos espera y nos augura con todos los éxitos. Va a ser un verano exitoso. Desde ya se va proponiendo así. Esta noche en Elvin no va a ser la diferencia. Va a ser una gran noche y te deseamos lo mejor. José, como siempre, muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora prepararnos para el 19 de septiembre, la elección de la reina, con todo el glamour y todas las celebridades que van a venir, que son muchas. Se viene septiembre, hermano. Se viene septiembre. Mi cumpleaños. A laburar muchísimo. Como siempre, el 21, tu cumpleaños, el 21 laburando. Gracias QTV, como siempre, por acompañarnos en todas estas locuras nuestras que les decimos. Bueno, nada, a brillar. Un abrazo muy grande para José Antonio, para la gente de Elvis y, por supuesto, para mis queridas amigas, las modelos e integrantes del Look Model. Están bellísimas, de verdad. Hace mucho que no las veía, hace más de un mes que no las veía. Y volví a encontrar de nuevo con ellas ahí en ese desfile. Las veía en la pasarela y de verdad que les decía, porque me tocó conducirlo, de verdad que decía, están bellísimas, están bellísimas. Bueno, se están poniendo todas las filas que se van, eh. Se están preparando para ir a romperla allá en el país vecino, ahí en Punta del Este, a pasarla bien, las vacaciones, verano y así. ¿Qué tienes ahí enrollando? Tengo aquí algo enrollado. A ver, vas a pararnos, ¿quieres? Sí, dale. Los va a poner muy contentos a todos los que amamos la buena música, las buenas noches, el buen rock y las fiestas sobre todas las cosas. Festival de Rock al Norte, 4 Festival de Rock al Norte. Capanga, Guazones y El Bordo, señoras y señores, se vienen presentando. Desde el primero de octubre van a formar parte de esta gira en el norte del país. Primero haciéndolo por Salta, después el 2 de octubre en Jujuy, el 3 de octubre en Tucumán y el 4 de octubre, Santiago del Estero. Tremendo, increíble. Va a estar buenísimo. Sí, va a estar buenísimo. Capanga, Guazones y El Bordo, Santiago del Estero, el 4 de octubre en Calle Ococo, Autopista Santiago de la Banda. A partir de las 19 horas, más o menos, seguramente van a ver algunas bandas denoneando este gran evento. Va a estar genial. Así que bueno, yo lo voy a enrollar. Nosotros cubriendo, obviamente. Vamos a estar ahí con las cámaras que ustedes, ustedes tienen que estar bailando y saltando con la fiesta de Capanga. La fiesta de Capanga, para la gente que nunca ha ido, nunca ha estado presente en un show de Capanga, es única. Ojo, a no perderse. Y esta es la primera vez que se lo hace aquí en Santiago, ¿no? Está buenísimo. A no perderse esta gran noche, 4 de octubre. Bueno, llegamos al final del programa, pero quiero ver... Llegamos al final del programa. ¿Quieres ver mi outfit? Sí, quiero ver cómo estás divina. Mirá, mirá lo que son estos pepes. Compulsivas San Lorenzo 2339, estos pepes son increíbles. Chicas, se vienen los egresos. No lloren que los zapatos de sus sueños están en compulsiva. San Lorenzo 2339. Mirá lo que es este vestido. Me decían que parecía una indiesita. Muy lindo. Nadie como tú, Buenos Aires... ¿Una indiesita con ese vestido? Sí. Nadie como tú, Buenos Aires 93. Esto es lo último que se viene. Así que, chicas, a buscar los flecos. Los flecos. Buenísimo. Te queda pintado, además, compañero. Te queda hermosísimo. Gracias a la gente de Harpen Jeans por estar vistiéndome una vez más de pies a cabeza, como siempre. Ellos acompañándome en este caso con la nueva temporada primavera y verano que ya se acerca. Y hay algunas cosas que no se van a dejar de usar como este... Nada. Esta camisa que me encanta el color, me fascina. Gracias a la gente de París Estilistas por el peinadete. Muchísimas gracias, como siempre. Karina Espeche Cefi por el maquillaje. A todo el mundo agradecido. Esto quiere decir que llegamos al final de este programa. Pará. Agradecimos a todo el mundo. Lo agradecí a mis queridos compañeros que están aquí desde muy temprano. Sí, a todo el equipo. En esta cámara, Marcelo García. Muchísimas gracias, Marcelito García, por estar como siempre. Allá, Ezequiel Pabaletti, en esa cámara. Genio. En esa cámara, Ezequiel Pabaletti, genio. Y en la dirección de este programa, Pato Aranda. ¡Pato! Y hoy, de verdad, Pato, nada, me sigue sorprendido. Sí. Enchufó, desenchufó, trajo, llevó, puso micrófono. De verdad, un crack, mi cumpa. Y a su lado, José Roldán, también, haciendo lo mismo, colaborando intensamente, como siempre. Es un equipo, de verdad, el que tenemos aquí en Canal 14 de Teleimagen Codificada. Por eso, lo dejamos ya. Seguir disfrutando de la programación de nuestro canal. Sigan pasándola bien este día, sábado, este fin de semana. No se olviden de entrar a nuestra fanpage QTV para participar por las entradas y, por supuesto, por ese increíble torneo que va a haber en Termas de Río Hondo. Así que, yo me voy contenta porque ya me gané mi medalla sin necesidad de participar. ¡Sí! ¡Nos somos el campeón! 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 Gracias por ver el video